Sí, pero mira que entra haciendo el garoto. ¿Qué hizo, papi? Un bachillo de jubana. Pero le ha quedado medio... No, porque ya he hecho el mañón. Ah, es que le quedó medio, medio... Eh, esa mañana. Ah, ¿y acá? Ahí es fuerte. ¿Qué haces el palo? Es que ahí es el palo. ¿Vale? Ahí está el palo. ¿Qué haces? ¿No, qué terra? Llamas a los espacios. Yo quiero... No, 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 no. ¿Qué haces el palo?